¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en directo para toda la República Argentina desde Córdoba, desde el Jockey Club, con esta nueva semifinal del circuito profesional que reparte 10.000 dólares en premios y principalmente puntos para el ranking mundial, para el ranking de ATP. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Acá disfrutando. Me encanta Córdoba, ya sabés. Tenemos un partido, diría yo, si los papeles nos respetan, va a ser buenísimo porque ver a Charpentier con el talento que tiene, zurdo. Siempre te sorprende cuando Inal Van Dianchi viene creciendo, segundo torneo profesional, y está en una semilla. Digamos, el tema de haber tenido el satélite, de haber podido jugar aquí, estuvo en España, donde perdió, donde jugó satélite también, de Inal Van Dianchi, pero no le fue muy bien, perdió en cuanto. Y el Charpentier que su mejor resultado fue, sin lugar en dudas, el Challenger de Punta del Este, donde fue campeón, que también fue televisado por Paisa Sport, frente a Jim Curien. Arrancó esta final, Charpentier con el saque. Vamos a estar buscando unos resultados internacionales. Ganaron Zabalete y Iskirari también, como hemos dicho. 15-0 y el primer error no ha posado es Inal Van Dianchi. Aparentemente no le ha afectado todo el peso de público que lo acompañó durante toda la semana porque ahora lo tenemos acá. Acuera, 30-0. La bandera también va a tener que luchar contra la facilidad que tiene Charpentier en manejar los tiempos y los ritmos dentro del partido. Eso es experiencia. Un salto. Tira todo el cuerpo hacia delante. 40-15. Depende de los torneos que juega cada jugador. Entonces, vas a obtener distintas la facilidad de corteje. Y a veces, el que está más abajo, está en el mejor nivel que el que está justamente más arriba en el ranking. El game es para el Chapuchar-Fentier. Mantuvo su saque 1-0 en el arranque. Arantxa Sánchez, Asidia Farina, 6-2 y 6-4. Y Meripisa, Conchita Martínez. En dos sets. 15-0. Y se estaba cayendo Charpentier para tratar de golpear esa pelota con su drive. Recordamos que Zurdo tenía que desplazarse demasiado rápido. Lo movió bien en el fondo de la cancha de la bandera. Segundo saque. Mala pelota. 15 iguales. Había picado muy cerca el fleje, por eso la dura de Navarria. Segundo saque. Mala pelota. El mío que... 40-15. 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 2 2 2 3 2 2 2 2 3 ¡Qué buena esa! 15.40, doble red point. Bien adelante tomando esta pelota en la grandeán. Casi metido en la cancha para seguir corriendo hacia la red. O si la pelota volvía, tenía que estar atento si el chapete llegaba a golpear esta. 30.40. Tiene todavía una posibilidad más para quebrar, ¿no? La mañana. Mucha aceleración tiene en esa navegación, le da mucha velocidad cuando termina. Por eso también arriesga. Bueno, pelota, la deja regular. Igual es. No te podés confiar cuando jugás contra el chapo porque baja rápido esa pelota. Y generalmente baja... Igual es el flejo muy cerca del flejo. Tenés que ir a buscarla igual. Sí, bueno, desde el salto del chapo, la ventaja para él, lo caracteriza bastante, toda esa explosión que él puede hacer con su tenis. No era necesario hacer esto, pero a él le gusta y se tiene mucha fe, mucha confianza. No es fácil hacerlo tampoco. Un segundo antes, un segundo después y la pelota te queda clavada. David, la primera vez que estás en una semifinal de UnFuture y realmente es como que recién estás comenzando a meterte en profesionales y estás ahí inaugurando los torneos. Sí, son los primeros torneos profesionales que juego. Jugué el de Carlos Paz, que fue la semana pasada. Y jugué un satélite en Europa en febrero, más o menos febrero y marzo. Y bueno, realmente son los primeros torneos que estoy buscando experiencia. Y bueno, llegar a una semifinal creo que es bastante importante. Dos partidos muy duros, tercer set en los dos encuentros anteriores. ¿Cómo fue eso? Sí, el segundo partido con Serrera fue muy duro, fue largo. Creo que el primer set lo jugué muy bien y después, bueno, me desconcentré un poco. Y bueno, Rodrigo es un jugador que no erra una pelota, que se juega a la vida en cada punto. Y bueno, se complicó muchísimo al terminarlo, pero bueno, lo pude cerrar en el tiebreak. Y bueno, ayer también fue un partido más difícil porque había mucho viento. Con la cancha que había de luz y sombra se hacía muy difícil jugar. Y bueno, creo que fue, no fue un lindo partido porque hubo muchos errores debido al viento. Y bueno, podría haber sido para uno como para el otro. Muy bien, seguimos con Milagros. Y nos mandean, arrancó con un 8, 15-0 con su saque. 15 iguales. Con el teclin se encontrando. ¡Gracias! 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 El que lo manejó perfecto, acá no le da tiempo a que empiece a caer a la pelota, sino a sorprender si se hubiera jugado a correrla. Bien arriba le pega. Mucha velocidad. ¿Cómo es? ¿Quién sigue? Casi fuera. Pero casi en el tenis no existe. Es buena o mala. Si vos lo ves en el grandeán, uno tiene que pensar que este mismo jugador potenciado seguramente va a tener una muy buena campaña a nivel profesional. La base está. ¡Gracias! 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 Un accidente de futbolismo. El viene para el Charpentier, que a 10 de la mañana, como siempre, T-Sport transmitirá en directo la final. Si Dios quiere y no llueve. No va a llorar, no hay que ser optimista. Marcelo, otra vez tenemos la suerte de ver un tenis fácil, con mucho talento, otra vez por televisión. ¿Qué vas a hacer hoy que vas a tener a Analdián? Un jugador relativamente nuevo en profesional, en segundo torneo semifinal. ¿Cómo lo ves a Analdián? Mira, este... Yo creo que es uno de los chicos nuevos que viene atrás, que bueno, está titlado como fenómeno. Es muy buen jugador y va a ser muy bueno, o sea, realmente bueno cuando se asiente físicamente y mentalmente. Hay que aprovechar ahora que es joven para ganarle también. ¿Cómo estás preparado vos físicamente y mentalmente para jugar este torneo? ¿Estás jugando mucho en Argentina? ¿Eso es bueno? En este momento estoy realmente cansado. Dice, después del torneo de Punta Leste me fui a Italia a jugar torneo, me enfermé, después seguí jugando. Jugué muchos torneos antes de llegar acá. Apenas toqué el suelo argentino, me vine para Córdoba a jugar. Y necesito unas vacaciones. Muy bien, seguimos con esta serie final. ...quebrarle el saque. Es una gran posibilidad. Hasta ahora ninguno de los dos se quebró el saque, por eso creo que el primero que aproveche va a intentar seguir despegándose en el marcador. 15-30. Lo que tiene que saber Nalbandian es que él puede recuperar puntos con el saque. Cuando le da un poco más de velocidad al brazo, es cuando, por ejemplo, hizo ya un A. O lo descoloca mucho para la devolución a Chapengen. Ahí está. 30 igual, ¿eh? Fijate que es remar desde abajo, porque los dos primeros puntos con errores no forzados, sube el saque 0.30. Y ahora, con relativa facilidad, está 30 iguales, pero están ahí. Acá vemos cuando la pelota de Chapengen se va. Un saque más para Nalbandian. Qué buena pelota. Excelente el punto de parte 30-40, justo en el ángulo. Lo dejó parado, tan como ves. Igual es. El diario de la teléfono. ¿La ventaja está andando bien? No era necesario jugarla sobre la línea Se dio cuenta Que había cometido un error Esa devolución es buenísima Porque estaba tan atento Que la pudo anticipar a la pelota Y acá está el cambio En vez de jugar una pelota al fondo Un drop shot Acá se ve mucho mejor La pelota se va Toma efecto hacia afuera de la cancha Y cada uno se quedó con su saque Tres iguales Treinta cero Otra vez Un error no forzado por Nadaliano No Antes Tres iguales Tres iguales Cuatro Dopa La vea Estabamos Toda asfal a la cancha y esperan a la siguiente para armar el punto de fin. El guine para el charpentier, que ahora se impone 4 a 3 en este primer set, hacemos un corte y en un ratito más volvemos. Vamos a dar un punto, y ya está bien hecho. 15-0 con su saque de Arigna Ramián. Va a buscar el punto adelante. De un hueco ahí, pone al otro lado. Le costaba muchísimo al charpentier volver al centro de la cancha. Igual es, y de eso tiene que tener cuidado el charpentier, porque... Perdón, María, porque el charpentier tiene una muy buena devolución del saque cuando está atento. Entonces le pega adelante y contragolpea perfecto. Segundo saque. Doble falta. 15-30. Primero doble falta. Para David. Primero doble falta. 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 30 iguales Y bueno, alguna vez tenía que hacer una de las suyas Esa, esos dances que a veces se juega charla en tierra Era una de las que estaba sacando 15-30 en Armandeán Y pelear este punto podía ser importante para quebrarle 40-30, qué lindo punto Y eso que esto no había sido del todo bueno Ese de lo que yo intento jugar en Armandeán Esta es la buena Esta sí es buena La mide mal, Serpentier pensando que se iba No era ni un globo ni un passing Era una pelota intermedia, una altura intermedia Difícil de calcular Segundo saque No tengo uno, muchos saque Real, más o menos El game para el jugador local Cuatro iguales No arriesga ir a la red con el segundo saque Consiguió varios winners La sentencia de devolución de este segundo servicio de Armandeán Impetable 15-0 Bien al fondo lo tiene Armandeán Y acá no se va a jugar a pegar un palo Sino a ganar el punto 30-0 Segundo saque 40-15 El game para Serpentier 5-4 Se impone en la primera set Es inevitable dejar de hablar de Lio Sopre De un campeón de Lio Sopre en Junior ¿Qué pasó a partir de ese momento que ganaste? Fuera de todo lo que podemos hablar del festejo De toda la gente que te esperaba acá en Argentina Vos como tenista ¿Qué pasó? Una alegría muy grande Ganar un gran slam Sea Junior Es muy importante Es una satisfacción muy grande Pero bueno Todos sabemos que la vida sigue Que los torneos se siguen jugando Que nadie te va a regalar nada Así que bueno Hay que seguir entrenando Como lo hice Y bueno Tratar de mejorar cada día No quedarse con el título Que ya pasó ¿Te cambian algo El calendario Que tenés que meterte más en profesionales Por tener un título de gran slam? ¿Te cambian algo La relación con los jugadores Con los sponsors? No, no Creo que el calendario Ya para este año Prácticamente ya estaba programado Gane o pierde el primer partido Y es Open Creo que este año Ya se iba a jugar Más profesionales Y dejar de lado Los juniors Y por lo menos jugar Aunque sea Los gran slam Que es Rolanda Ross Wimbledon Y US Open A Australia no Porque empezamos las ocasiones Que habíamos terminado De jugar el Olders Bowl El año pasado Y se hacía muy complicado De dejar a Australia Muy bien Seguimos con esta semifinal Y acá Uno de los momentos Donde se mide muchísimo El tema de experiencia Está sacando 4-5 En el primer set 0-15 La arena de la bandial Y aparte está intentando Hacer saque y volea Con el primer set ¿Se fue esa pelota? Igual es Pelotas nuevas Aparte están usando La pelota corre un poco más Porque todavía no No toma la humedad Del ambiente Ni de la cancha Hacer la pulsa Hacer la pulsa 30-15 sufriendo la maqueta de esa la primera vez que la tira pero la tira bien bien plana es cierto la tira bien que no se parte la maqueta se parte enseguida y encima se pone un warning entonces es mejor tirarla bien bueno, pero la bomba es muy buena es que a estos jugadores se les va a ganar una requisa se va demasiado exigido una bandián 30 iguales y lo tuvo luego con ese rincón de arrepentir otra vez al revés se jugó, intentó llegar pero no tenía ningún tipo de control ahí abajo para meter la plata en la cancha nada, no 30 a 40 esto es set point por favor, de este señor y cómo va a buscar adelante el punto charpentier no duda y trata siempre de anticipar de ganar unos segundos como en este caso de acercarse, saltar antes que empiece a caer la pelota en el tenis un segundo es muchísimo en un segundo un jugador puede reubicarse en la cancha estamos hablando de este nivel no el nuestro no, el mío no no, no, no varios segundos necesitamos varias horas te diría para llegar el game el primer set para el chapuchero se entierro consiguió por 6-4 en verdad y hoy es el cumpleaños de un gran trabajador que ahora está viviendo en Chile de Huerta Rodríguez ya tiene un estado un nuevo estado civil ya se casó también en Chile cumpleaños se casó aquí un beso grande desde aquí Huerta Rodríguez Marcelo Charpentier y Andrés Schneider 30 a 15 muy seguro delante de Charpentier para definir buscar el punto no apurarse buscando el revés de la bandeal para armar su ofensiva en la red 40 40 40 40 normal 20 42 40 42 25 42 43 42 por eso era bueno porque lo estaba tomando como de contrapié yendo hacia adelante en diagonal a la cancha y nada le dan que le juega sobre su revés un dos saque por otro me quedo el otro proventaje es para el chapu demasiado ajustado el chapenteo ni salió desde el fondo de la cancha porque sabía que no iba a pasar que no es un saque sumamente exigido como el que está haciendo el chapenteo igual es ahora sí, ahora lo pudo mover en el fondo de la cancha cuando hizo eso le fue bien por eso los cuatro veces el primer set lo que pasa es que le cuesta no arriesgar, no apurarse estamos hablando de la Ramián estamos hablando de la cancha la sagrada seguridad ¿Qué le viene formada a Montadola? Bueno, la pelota es Chafé. Igual es un personaje, Montadola. Busca el drive charpentier muchas veces cuando tiene la posibilidad de elegir, de tener el tiempo suficiente para correr sin golpear el drive en vez de revés. Con él define. Un saque más. Otro doble falta más. ¿Qué largo este gaming? Con tres doble faltas sacando charpentier. Es la quinta de charpentier en el partido. Se debe tener bastante fe porque en el primer game de este segundo set, tres doble faltas es porque está buscando un lugar específico sin importarle si hace la doble falta. Un lugar específico sin importarle si hace la doble falta. Tengo paciencia para bandear y para ponerse en el trato nuevamente. Eso es mala suerte. Tiene una pelota que es muy buena, que es la que acabamos de ver cuando tiene una terminación larga y termina bien el golpe adelante, sobre todo con el revés. La pelota es bastante pesada, pica muy cerca del fleje, pero tiene mucho peso, mucha velocidad. Es que le das el espacio, se le tiene el charpentier, se le tiene el tipo de cuotas, ¿no? La ventaja es para él. ¿Cómo se ubican acá en el charpentier? El charpentier siempre lo busca de ese lado y todavía Narbandian no pudo hacer nada para contrarrestar estas cosas que le hace el charpentier. Cuando la ataca sobre el revés, él se defiende, deja toda la cancha libre y sabe que viene la volea corta al otro lado. Esa es la pelota que es buena, a los pies del charpentier. Esa es la pelota que es muy buena, a los pies del charpentier. Esa es la pelota que es muy buena, a los pies del charpentier. Esa es la pelota que es muy buena, a los pies del charpentier. Esa es la pelota que es muy buena, a los pies del charpentier. Esa es la pelota que es muy buena, a los pies del charpentier. Esa es la pelota que es muy buena, a los pies del charpentier. Esa es la pelota que es muy buena, a los pies del charpentier. Esa es la pelota que es muy buena, a los pies del charpentier. Esa es la pelota que es muy buena, a los pies del charpentier. Esa es la pelota que es muy buena, a los pies del charpentier. Esa es la pelota que es muy buena, a los pies del charpentier. Gracias. 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 treinta quince una hora y cuarto de partido segundo saque treinta iguales primer saque otra vez fue net uy, por donde tos esa pelota treinta y cuarenta break point pero ya estaba preparado para el passing nada bien la deja entrar un poco esa pelota para hacer el passing paralelo y de esa manera le vuelve que abra el saque a Charbetier y se impone tres a cero que no saque más el segundo cero de esa pelota cero treinta cero quince está sanando perdón, te voy a repetir te quedaste pensando, repite si señora gracias no, de nada que bien, que bien esa pelota cruzada sin llegar a hacer un drop shot la intención era abrir la cancha después de esta devolución de saque de Charbetier con ese slice que maneja muy bien cuando no lo quiere jugar tan al ras de la red afuera por mucho cuarenta quince un lance de Charbetier para jugar esa pelota que en realidad era una volea pero lo armó como si fuera una pelota que debía pegar desde el fondo de la cancha no hizo un movimiento corto sino un movimiento completo un combate qué buena qué lindo llegaba a la bandera pero era un poquito tarde fue muy rápida esa devolución fíjense cuarenta treinta gracias a este passing excelente que hizo Charbetier cuando le pega bien adelante a la pelota no lo dejó llegar a la gala cerquencio para no cambiar 4-0 van a la pelota afuera el game es para David que se impone 5-0 la cancha volvió estará tratando de buscar concentración le toca sacar a Narbandean que perdió el primer set 6-4 ahora está 5-0 en el segundo muy cerca de ganado yo creo que en este game debería ganarlo menos que Charbetier se le ocurra decir bueno vamos a levantar este segundo va la pelota 0-15 nuestro asesor en reglamentos en barro palaciano nos comentaba que únicamente puede ir al baño si no queda descalificado si sale un jugador de la cancha bueno que nos confirme eso a ver si fue efectivamente ganado así que nosotros no pudimos ver eso y salió por muy poco tiempo Charbetier 0-30 5-30 lo que está haciendo Charbetier desde el primer punto es jugarse arriesgarse en todas las devoluciones las dos primeras le fue bien en esta no porque tiró un dropshot y Narbandian enseguida fue a buscar esa pelota corta la ventaja para Narbandian y realmente es increíble lo que hizo no no me gusta ver algo así te digo sinceramente ahí está eso es lo que quería Charbetier perder el segundo set 6-0 para que la tercera por muy poco por muy poco 15-0 llegó Charbetier para cerrar el primer game desde tercer set 1-0 adelante Charbetier 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 para cruzar esa volea de revés inalcanzable el saque es para David Narbandian van a la pelota Narbandian con muy poquito se lancha 0-15 segundo segundo saque se va esa pelota 15 iguales viene no no se puede es muy es muy peor la charbetier la tiene clarísima la midió muy mal Narbandian esto quiere decir que la pelota entró 30-40 se fue hacia adelante entró por mucho 30-40 más que ahí la deja pasar lo peor la de y acaba de dejar pasar otra pelota también y pico al lado de él la dejó pasar la primera y también la segunda 3-4 punto punto ahora sí la media bien 45 40-15 40-30 y despacito está queriendo salir el sol acaso en la cancha del jockey club muy larga esa pelota que tira afuera el chapu ya pentea 23 20 20 31 31 31 31 33 33 33 атели La ventaja para Charpentier nuevamente Y la diferencia se notó Porque Charpentier estaba jugando sobre la línea de fondo Metido en la cancha Y el que se estaba defendiendo todo el tiempo Era la bandeja muy lejos de la línea de fondo Igual es Y otro de los meses está costando La Charpentier de ganar Con su saque Afuera ¡Bravo! La ventaja con los tos se va a decir que No lo consenne bien el físico propio, ¿no? Tiene la igualdad que es muy importante La golpe de mensaje Qué buena pelota el Chapu Afuera la pelota de Naldo Aldean El game es para Charpentier Que ahora se impone 4 a 1 30 a 15, muy arriesgado de David Porque ya tiene que saber a esta altura del partido Que es muy difícil Tiene que ser muy pero muy bueno el Dropshot Para que no llegue Charpentier Que lo acorre todos Que lo anticipa y es como tomado para él 40 a 15 40 a 30 Era el lugar Lo vio subir a la red muy exigido en Naldo Aldean Fue una volea baja en la mitad de cancha De revés Por eso Charpentier eligió ese mismo lugar Para devolver la pelota 4 a 1 Para Marcelo Charpentier Que ahora va a tener el saque Buena pelota Es el fin Se despertó la gente Quieren ver más Naldo Aldean En este partido Y quieren que gane aparte Segundo, saque Un poquito, con un poquito más de madre Se tendría que jugar Naldo Aldean ¿No? 15 iguales Y qué bien Cómo sorprende Charpentier Cómo sube a la red Cómo Durante el punto Tiene que cambiar Naldo Aldean Cuando ve que Charpentier Está haciendo Esos cambios de ritmo Cómo sube a la red No lo ponía No lo ponía No lo ponía Sí Se veía mal Pero La gente no quiere que sea mala Ahí está marcando el pique El juez Charpentier No sabe La verdad Está diciendo que la pelota Que el pique Toca La línea Charpentier Está diciendo que si la ve buena Se la da Bueno, ya lo demostró ¿No? En un punto anterior Una pelota que le había intentado mala Y él la corrigió En mucha Charpentier Y se la dio a Naldo Aldean Pero este no es el caso No es el caso Y tampoco debería Ser desencadenante En el partido Esperemos que así lo piense también Naldo Aldean Afuera Iguales Marca el cambio De júnior a profesional Y es uno de los puntos más importantes Las diferencias más importantes Y es uno de los puntos más importantes Un cerrado Es un equipo Otro vez Responde para él Ya se levantara Al público este tipo de puntos ganados con mucho esfuerzo por parte del cordobés coma pura charpentera de su lugar al ganar va a tener 3-4 y su saque otra vez, un error no forzado la ventaja es para echarle el pie esas son las cosas que tienen que trabajar una de las cosas importantísimas que tienen que trabajar los juniors cuando empiezan a jugar en profesionales evitar los errores no forzados porque el que está delante tuyo es profesional y no te va a regalar nada igual es y esa es una de las cosas que debe estar trabajando Javier Nadbandian hermano y entrenador de David el tema de cambiar un poco esa mentalidad todos los juniors te dicen lo más difícil del paso de junior al profesional es justamente estar enfocado en todos los puntos y cada uno de ellos es saber que el de enfrente no te afloja en los partidos de juniors esto me lo contaba hace un tiempito no más Guillermo Coria en junior hay momentos que los jugadores se van de los partidos se relajan un poquito generalmente en profesionales no pasa no quiere decir que nunca pasa pero la ventaja es para Nadbandian que cambió bien y lo tomó mal parado a Charpentier acá estaba volviendo Charpentier al centro de la cancha no tuvo la fuerza suficiente para armar el golpe bien de revés y golpear y este es el punto donde no se debe equivocar Nadbandian es el tercer break point que tiene en este game en el séptimo del tercer set tiene que meter la devolución adentro y se encuentra con un jugador que lo presiona que lo busca que lo pone donde más le lastima igual es otra vez como recupera Charpentier como arriesga cuando está abajo afuera la pelota de Charpentier nueva ventaja ahora para Nadbandian cuarta no le dio nada de control a esa volea que hizo Charpentier fue a bloquear la pelota que rebotara la pelota en el encordón y nada más no la dirigió afuera se fue con mucho esa pelota de error grande del Charpentier 4-3 la ventaja sigue siendo para Charpentier se acortan la distancia pausa ya volvemos segundo saque afuera 30 a 15 si hemos recorrido el otro día hablaba junto al director de las funciones de tenis el señor Barro de Taveña que hemos recorrido el país con con el Teguis con ser a todos lados especialmente con los torneos internacionales que por suerte que por suerte top ser plata y llevarlos al interior del país para que tengan posibilidades los jugadores locales y que ni siquiera hacen plata para hacer unos kilómetros 30 iguales falta el sur de nuestro país falta Bariloche vos porque sos una fanática y en Bariloche hay mucha gente fanática en el más lejos la familia Libby que les manda un beso grande que siempre ven las transmisiones de tenis junio cerrado festivo para Navarrián 40-30 este es otra vez el punto importante no este sino el que viene excelente oportunidad que tiene ahora Navarrián con su saque le conoce cuatro iguales en el tercer set y se han repartido los errores no forzados insisto en este game del Jockey Club lo está dejando jugar CharCentira Navarrián en este game lo está tomando la iniciativa de cambiarle el ritmo a cada punto una pelota excelente ok 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 No. 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 ¡Bien! Bueno, entonces, para Navanián, toda la revendida que quien quiere, pues, eso es jugándoles pelotas altas con bastante top para que Narrañán juegue de la cintura hacia arriba, pero se defiende muy bien a Narrañán, la baja muy bien a la pelota, después empezó a jugar con el slide, y después pasó esto perdió el control del punto, Narrañán define al centro de la cancha porque no sabe para qué lado se iba a correr el chartenquear, sin arriesgar al centro de la cancha cuando le levanta la pelota y Narrañán juega de la cintura hacia arriba tiene más posibilidades Narrañán de hacer un winner, de pegar estas pelotas con tanta facilidad y soltura y ganar el punto un segundo, ¿sabes qué? como había corte realmente para aplaudir y de pie porque ¿cómo había esa pelota de complicada lo que hizo y con cuanta justicia? difícil, ahí tuvo que cambiar porque cuando la pelota toca la red muchas veces tenés que cambiar la idea de dónde querían jugar la pelota y con mucha muñeca, mucho talento pudo poner ese dropshot en el lugar justo 30 iguales y así como decimos que a veces sea pura Narrañán comete después de un buen punto un error no forzado excelente 40-40 así también tenemos que decir que también se animan a hacer cosas importantes como el punto no de recién sino el anterior esto es increíble ¿no? ¿dónde ubica? ¿con cuántas justizas? no, lo tuvo loco lo presionó y fue ofensivo todo el tiempo sobre el revés de Narrañán para que le quede libre ese lugar esa cancha para poder volear y definir a él es un punto ¿por qué? ¿para qué? la última es un poquito La venta está ahí en el trecho y... Iguales, como Iner. Qué manera de reasunturar la ventaja que tenía en contra. Parado, lo dejan arruñar. Segundo saque. La ventaja para el charpentier y cómo sufre la gente. La ventaja para el charpentier. Se impone cinco, cuatro en el tercer y último set. Segundos de descanso y ya volvemos. Ahí está el segundo. Frente, tercero. ¿Cómo salió una albandiana a jugar este game? ¿Cómo salió una albandiana a jugar este game? Está más difícil también, ¿no? Claro, mirá lo que hace el charpentier también, ¿no? A qué muñeca. Con la muñeca mete esa pelota. Iner, lo veía así que es un poquito atrás después de tirar el dropshort. O sea, le costó llegar. Un poco más cómodo para poder meter la pelota en la cancha. Ahora si la tiras fuera, charpentier es cuarenta. Cuarenta, ¿cuánto está ahí? Tiene todavía una ventaja más para aprovechar una albandiana. Ventaja para igualar en cinco a este tercer set. Ventaja para igualar en cinco a este tercer set. No, 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 no. Necesito arriesgar demasiado, pero acá se apuró y pierde una pelota fácil, relativamente fácil, porque ya había golpeado varias de la misma manera. Y ahora sí, el saque es para el charpentier. muy cerrada la definición de este partido 015 30-15 30-15 y estaba buscando la red pero no tenía la posibilidad salvo cuando llegó esta pelota para acercarse a golear porque en la pelota anterior también quiso hacerlo pero tenía miedo de que mañana lo viera hacia adelante y lo podía pasar fácilmente que bárbaro que bárbaro y terminar boleando así aparte sabía que el smash volvía porque en el barrio no estaba esperando con el revés y la pelota venía bastante fuerte de arriba hacia abajo 40-15 afuera el game para echar 20 y ahora y y y y y y y y ¡Azú! 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 Qué bárbaro. Un rostral, les quiero preguntar. Qué bien, cómo metió esa pelota, cómo lo fue desacomodando a Narbandean. y cada pelota que pegaba a Charpentier se notaba que estaba más seguro de dónde iba a jugar la siguiente porque estaba viendo cómo se estaba desplazando a Narbandean en el fondo de la cancha. 0.40, triple match point en favor de Marcelo Charpentier. Enseguida, después de este partido de venir, te hice noticias con todo lo sucedido del deporte nacional e internacional. Daré el primer saque. 15.40, la saca de la cancha Narbandean con ese smash. 30.40, se estaba yendo para atrás Charpentier cuando estaba golpeando a esa pelota. Y nada, está dando un poco de otra vez. No te loan. Ya le van todos. Narbandean. Claro, el primer saqué. Igual es Otra vez lo toma mal parado Nadal de Ana Charpentier Pega muy incómodo Por eso la pelota en la vez No la alcanza con el brazo Solamente para golpear y pasarla Este es el brazo que deja en la red Tenemos muy exigido No logra tomar un tiempo para concentrarse Mala pelota Segundo saque Que bien fue el punto de Charpentier Nuevo match point La ventaja es para él Ahí es muy difícil pasarlo a Charpentier Cuando le juegan a este lugar al revés Porque tiene muy buena muñeca Y la deja entrar a la pelota para cruzarla La maneja solo con la muñeca Mala pelota Se fue esa pelota igual es otra vez Parecía que estaba todo dicho Que el 40 a 0 a favor de Charpentier Con el saque de Nardo Andián Le iba a dar Esta semifinal Y que mañana iba a estar Enfrentando a Moyano o a Garicio Pero estamos iguales Por un segundo saque Yo casi seguro que este punto lo iba a ganar él, porque Naluanear erra el primer saque, sacando despacio, no buscando una pelota muy potente, sino que lo erra por un poco de cansancio, no tomarse ese tiempo, o un poco de miedo para ver dónde va a jugar esa pelota. Igual es. Largo el primer saque. Afuera esa pelota, match point, el quinto en favor de Charpentier, por muy poquito se le va esa pelota ancha a Nalbandián, y esas son las cosas que sabe manejar Charpentier cuando ve que el contrario, y en este caso Nalbandián que está entrando recién en profesionales, tiene miedo de meter el primer saque, o no está seguro dónde lo va a jugar, por eso también lo pueden perder. Qué impecable, es increíble, porque tiene las cosas, algunas cosas de Junior Nalbandián todavía, y algunas cosas de un jugador que se anima a cambiar el ritmo, a arriesgar, se jugó ahí, sí, sí. Igual es. Se adelantó. Pero la ventaja nuevamente es para Nalbandián, por segunda vez, ya casi metiendo el primer saque, puede hacer saque y volea, y lo sorprende totalmente a Charpentier que creo que ni se le ocurrió que Nalbandián iba a estar esperando en la red. Igual es. Y ahí está el error más forzado, que hacía bastante, que no veíamos. Causado en parte, yo creo, por nervios, un poco de cansancio también. Casi dos horas cuarenta de partida. Afuera esa pelota. Otra vez la ventaja es para Nalbandián. Ya está esperando Vivi Semianchuk para cuando termine este partido llevarles a ustedes todas las noticias del deporte. Igual es. Era de esperar. Iba sumando pasos a la cancha, Charpentier iba avanzando hacia adelante, buscando la definición. Ahí lo exige muchísimo a Nalbandián, que le deje al resto de la cancha libre para que pueda entregarle esta pelota. Y él entonces sí poder definir con el smash hacia el otro lado de la cancha. ¡Gracias! 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 O sea que es red, David Igual es otra vez Porque si no, entonces sí le van a dar el punto perdido Esa es mala pelota Por lo menos desde acá la vimos mala Salió a buscarla, ¿eh? ¿Qué te pasa? Salió a buscar Están iguales Lo toma Charpentier sobre la línea de fondo Y esa volea que él juega Va muy sobre justamente esa línea Entonces es imposible que Charpentier Pudiera levantar y volver a esa pelota No sé si la pensó en Arrandeán Pero le salió bárbaro Vamos a ver el saque Un saque más entonces para nada Qué buen punto para echarse el viernes Sí, buen punto para echarse el viernes Ventaja para el Chapu Séptimo Batch Point Sabía el Charpentier que Nalbanier iba a llegar a esa pelota Y que se la tenía que jugar ahí Por eso fue muy cómodo buscarla Y buscar otra vez el contrapié Sobre Nalbanier Que ya estaba en la red Muy jugado Y no tenía otra cosa que hacer Que esperar ahí Donde venía la pelota Iguales Está jugando los match points Haciendo saque y volea En cuanto mete el primer saque Y esto realmente hay que destacarlo Sin lugar a dudas Mucha guerra, mucho coraje Para salir a buscar el partido Cuando Pareciese que Estuviese todo dicho Séptimo Batch Point Para el Charpentier Ahora el tema es que Él pueda Continuar con esto No hacerlo siempre que esté en ventaja A punto de perder el partido Ahora debería cambiar Yo creo que si hay otro Batch Point Para el Charpentier No sé si sería Así que volvería Cambiaría la táctica Mirá que pasa Increíble la de Charpentier Es muy fácil Y nuevo Match Point Octavo A ver que hace Con el primer saque En Albandian Se le fue No se puede creer Qué puntos Increíble La definición de ese partido Están iguales Otra vez Se fue a la red Charpentier Y Albandian Sabía que la tiene que jugar ahí Tiene más solidez De muñeca En la bolera de revés Charpentier Que en la de dry Por eso cruzó la pelota Y aparte era más fácil Porque era Pasarla por la parte Más baja de la red Se está jugando Se está jugando el partido O el alargue Del tercer Es increíble Cada Cada ventaja Cuando se Le toca sacar a una bandial Del lado La ventaja Es o el partido Para el Charpentier O volver igual Es intentar un tal vez Según lo saqué La ventaja Es para Charpentier No da más A Albandian Yo creo que no Pero vas a ir peleando igual Porque tiene el apoyo Del público Y en estos partidos Eso pesa O sea Vas a seguir usando No la reserva La recontra reserva Que tenés de físico De mente De todo Para seguir intentando Pelear el partido Segundo saqué Este es el noveno match point Que tiene a su favor Marcelo Charpentier El game El game Y el partido Para el señor Marcelo Charpentier Lo consiguió Por 6-4 0-6 Y 7-5 Muy emotivo Especialmente Sobre el final Y tenía razón Charpentier Cuando dijo Que había que aprovechar Ahora A ganarle En Albandian Porque veía Que era un jugador Que viene creciendo Campeón del Bios Open Junior Semifinal Primera semifinal En profesionales Exacto señores Se viene TIC Noticias Con Vivi Semianchuk En segundos no más Muchas gracias Por habernos acompañado Y mañana A las 10 de la mañana Vamos a estar Con Marcelo Charpentier Y el que resulte Ganador de la otra semifinal Entre Moyán y Benito Menín Menín Con牛 Al san Cuidado 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 Cuidado